Picha amarga no te quiere chingar, te quiere callar y no deja de mamar Nos pide que le bajemos, nos pide que le bajemos y nosotros le pedimos que le baje de huevos Nos amenaza, nos extorsiona, nos dice que si seguimos a la policía nos monta Pasan todo el día, pasan sin mirar, pasan todo el día solo para chingar Te quieren quitar la lana que no traes, te quieren callar y no dejan de mamar ¿Qué les pica su orgullo? ¿Qué les va a molestar? ¿Qué les pica su orgullo? Que nos quieren callar Pero no podrán No, no podrán Estos pendejos no podrán No, no podrán Estos pendejos no podrán No, no podrán Estos pendejos no podrán No, no podrán No, no podrán No, no podrán Dices que te molestes, que hacemos mucho ruido Y eso en verdad te estresa, nos reportaste, nos humillaste ¿Acaso crees que vamos a dejar ganarte? No pienses mal, queremos tocar, pero si no nos dejas te vamos a chingar Los quisiste callar, pero no pudiste Los quisiste chingar, pero no lo hiciste Los quisiste callar, pero no pudiste Los quisiste chingar, pero no lo hiciste Cállame esta, cállame esta 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 Cállame esta, cállame esta